¿Qué tal? Soy el chef Cristian Alfaro de Sigma Food Service Zona Centro. A continuación vamos a hablar del pulpo. Traemos un pulpo de la zona de Campeche en una presentación de 20 kilos congelado individualmente, también conocido como pulpo maya. También traemos tres distintas medidas de pulpo, 1-2, 2-4, 4-6. La característica principal del pulpo maya es que es endémico de la ciudad de Campeche y es pescado en aguas pocas profundas tropicales. A continuación vamos a ver un poco la diferencia de los tipos de pulpo y las medidas que manejamos. Explicamos un poquito, el 1-2 representa de 1 a 2 libras por pieza de pulpo. De 2 a 4 estamos hablando de 2 a 4 libras por pieza de pulpo y de 4 a 6 estamos hablando de 4 a 6 libras por pieza de pulpo. La libra pesa aproximadamente 453 gramos. Una característica muy especial del pulpo maya es que se diferencia de los demás y del común que es normalmente ocupado en la cocina porque cuenta con dos hileras de ventosas por tentáculo. Eso es lo que hace la diferencia y hace que sea un pulpo mucho más suave. Tenemos pulpo hembra y pulpo macho. ¿Cómo diferenciar el pulpo macho de la hembra? Es muy sencillo. Nosotros agarramos el pulpo crudo, cuelgan los tentáculos y contamos tres tentáculos a la derecha cuando tenemos el pulpo de frente y estiramos el tentáculo. Cuando el tentáculo está más corto o es diferente a los demás, eso significa que es un pulpo macho. También cabe mencionar que nuestro pulpo o cualquier tipo de pulpo puede funcionar muy bien desde una cevichería hasta un fine. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ocupar desde un ceviche muy básico hasta preparaciones un poco más complejas o gourmet con técnicas de cocción distinta. El pulpo lo encontramos que se puede cocinar de dos formas. Se puede cocinar en agua o sin agua. El tiempo va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir sin agua? Que se va a cocinar únicamente a vapor. Estamos hablando más o menos que el pulpo tarda entre 18 y 20 minutos por kilo en su cocción, tanto en agua como en seco. Estamos hablando que un pulpo de dos kilos va a tardar aproximadamente 40 minutos. Se recomienda que una vez el pulpo estando esos 40 minutos listo, únicamente se apague el fuego y se deje reposar otros 20 minutos más adentro del agua caliente. Estamos hablando que va a ser una hora aproximada de cocción del pulpo. Se recomienda también que esa misma agua no se tire. Ahí se pueden realizar otro tipo de cocciones como un risotto, cocer unas papas para unos pulpos gallega o para unos pulpos troceaditos. Existen tres razas principales del pulpo, que es el pulpo común, que es cabeza chica, tentáculos grandes, que es el pulpo blanco, que es cabeza grande, tentáculos pequeños, y es el pulpo gigante del Pacífico, que es un pulpo que llega a pesar hasta 10 kilos con un metro de largo. Ahora, nuestro pulpo que traemos como Sigma Food Service es un pulpo que ya viene asustado o bateado, como quien dice. ¿Qué quiere decir eso? Que su colágeno y su tejido muscular ya viene suave. Se mete a un tumbling, se suaviza, se porciona, se congela y es como lo mandan. Llega, repetimos, la caja de 20 kilos porcionado individualmente con las medidas mencionadas hace rato. ¿Por qué se espanta un pulpo? Una, para que el colágeno del pulpo y las fibras nerviosas se suavicen y nos quede un pulpo mucho más terso y mucho más mantequilloso, que es lo que buscamos. Hay muchos chefs que dicen que no tiene término el pulpo. Por lo regular se maneja un término al dente. ¿Qué quiere decir un término al dente? Que debe estar mantequilloso por fuera, pero debe tener una textura por dentro. No tiene que ser un pulpo batido. Otra característica que nos sirve a la hora de espantar el pulpo es que va a mantener su color característico, como lo podemos ver en estos que está aquí. Es un color característico morado que no se va a desprender ni despellejar. Y esto a presentación de cualquier platillo comensal va a ser mucho más grato a la vista. Otro tip que se recomienda es que cuando se va a hacer una cocción de pulpo no se le agregue sal, sal al agua. Al agregarle sal al agua y meter a cocción el pulpo, lo único que vamos a provocar es que ese color característico sea un poco morado o rosa, se pierda a la hora que lo saquemos. Se despelleje y se pierde ese color característico. Entonces se recomienda que se haga una cocción sin sal para posteriormente en la preparación salar el pulpo y llevarlo a la mesa. ¿Qué tal? Soy el chef Cristian Alfaro de Sigma Food Service, Zona Centro, y hoy vamos a hablar del camarón. Bueno, el camarón que tenemos aquí es un camarón de Granja del Pacífico. Nuestra caja pesa 5 kilos y esta es una medida 26-30. ¿A qué se refiere el 26-30? Son 26 a 30 piezas por libra de camarón. La libra equivale a 454 gramos aproximadamente. Entonces estamos hablando, aquí tenemos un ejemplo, de que 454 gramos trae aproximadamente 26 a 30 camarones. Y podemos encontrar diferentes medidas, pero todo es alusivo en la cantidad. Por ejemplo, un 71-80, se refiere a que trae de 71-80 camarones por libra. El producto que traemos de Granja del Pacífico, como podemos ver, la diferencia con uno de mar es que este es un poco más transparente, grisáceo, tirándole a verde. Esa es la gran diferencia que encontramos en uno de granja y en uno de río. Diferencia en sabor, podemos encontrar que el de granja o el de río es un poco más dulce y el de mar es un poco más salado. Por obvias razones, por la cantidad de sal que trae el mar. Se pueden ocupar de la misma manera, únicamente también notamos diferencia en los camarones de mar que se manejan por medidas de U. El U10, U12 es exactamente lo mismo. Trae 12 piezas o 10 piezas u 8 piezas por libra marcada. Así es como les llegaría el producto en una caja de 5 kilos, con el camarón IQF, IQF hace referencia que viene congelado por unidad, por pieza y trae un glaseado del 4%. El glaseado significa que trae un recubrimiento de hielo del 4% únicamente. Esto hace una ventaja con la competencia o con los que usan Marqueta, ya que la Marqueta está compuesta de mucho más agua o hielo en este caso, va a pesar más y a la hora de congelar va a tener un menor rendimiento, nos va a marcar una menor cantidad. Entonces, nosotros al manejar un IQF, puede llegar a ser un poco más elevado el precio, pero el rendimiento va a ser mayor. Entonces, al ser mayor el rendimiento, podemos verlo reflejado en el plato final. Entonces, recuerden que un 4% de glaseado es lo que lleva el producto. Contamos con camarón cocido, que viene siendo el camarón pacotilla. Tenemos camarón pacotilla nacional y camarón pacotilla importado. Camarón pacotilla importado tenemos dos tipos de medidas. El 100-200 y el 71-90. Hace referencia exactamente a lo mismo. De 100 a 200 piezas por libra y de 71 a 90 piezas por libra. Estas dos medidas son únicamente para el camarón cocido importado. El camarón es tan versátil que se puede comer tanto frío, crudo, cocinado a una temperatura, plancha, sartén, etc. Y va dirigido o puede ir dirigido a cualquier tipo o clase de restaurante. Desde la cevichería más sencilla hasta el restaurante elite o de moda que esté en el momento. Únicamente va a depender de la preparación y del toque que le llegue a dar el chef. Pero este producto se puede manejar o abarcar básicamente todo el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes. Los vuelvo a saludar. Soy el chef Cristian Alfaro de Sigma Food Service Zona Centro. Y a continuación el tema que vamos a ver hoy es el tema del salmón. Bueno, primero vamos a empezar a hablar del salmón premium que traemos. Es un salmón proveniente del Atlántico de granjas de Chile. Es un salmón chileno. Bueno, tenemos tres distintos pesos. Tenemos el peso de un kilo a un kilo y medio. De un kilo y medio a dos kilos. Y de dos kilos a dos kilos y medio. Viene empacado al vacío individualmente. Y la presentación de su caja es de 15 kilos. Y también contamos con salmón ahumado. La presentación del salmón ahumado es de un kilo. La caja viene de 10 kilos. Esto quiere decir que tenemos 10 empaques como este exactamente. Dentro de la caja. Este salmón al igual es del Atlántico. Es de granjas chilenas. Lo único que se hace es se ahuma con leña de roble y fresno. Y hay dos opciones de ahumar. Tanto en frío como en caliente. En este caso, este salmón ahumado es ahumado en frío. Con una temperatura de 10 a 30 grados centígrados como máximo. Se le agregan especies para proporcionar mayor sabor. Y se puede preparar tanto en ensaladas, pastas o entradas. A continuación, así es como les llega el salmón. Vamos a mostrarles un poquito cómo lo van a recibir. Este ya está descongelado. A ustedes les llegará congelado. Y hay varios tipos de salmón. En este caso, el que nosotros trabajamos es un trip D. ¿Qué quiere decir trip D? Es un salmón con piel, con escamas, sin espinas. Este es lo que precisamente les vamos a vender. Entonces, a continuación vamos a sacar una pequeña long cup. Cabe aclarar que estas escamas son blandas. Para retirarlas, como bien sabemos, es en contra de cómo nacen las escamas. Pero en esto no hay necesidad de retirarlas. Al ser brandas, se puede cocinar perfectamente el salmón con ellas. Y le da aún más una textura mucho más crocante a la receta. O al platillo que se va a preparar. Dependiendo si se quiere ocupar con piel o sin piel. Recuerden que tenemos salmón calidad premium. Tanto en lonja, de 1.5 kilos a 2 kilos en adelante. Como salmón porcionado de 6 y 8 onzas. Salmón ahumado de 1 kilo. Todos chilenos del Atlántico. Yo soy el chef Cristian Alfaro. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el chef Cristian Alfaro de Sigma Food Service Zona Centro. Y hoy les vamos a hablar del robalo. Bueno, el robalo que traemos es un robalo de campeche, del golfo. Es de pesca salvaje, no es de granja. Tiene un peso aproximado de entre 500 gramos y 1 kilo. Y viene el pescado completo. Viene sin vísceras, viene con escamas y viene con agallas. Es un pescado blanco, con carne muy tierna y muy versátil para cocinar en distintas recetas. El robalo tiene un glaseado máximo del 4%. Eso significa que su rendimiento es bastante bueno. Depende para qué se va a ocupar el esqueleto. Y la vida de anaquel es de 6 meses. Se recomienda para restaurantes medios a alta gama, dependiendo la preparación que quieran hacer con ellos. Se puede ocupar tanto al grill, sartén, plancha o en crudo como tiradito, aguachile, etc. Bueno, este es el robalo. Como nos va a llegar, le decíamos pieza completa más o menos de medio kilo a un kilo. Trae escamas, trae sus aletas, agallas. Lo único que ya trae limpio es la parte de las vísceras. Muy importante fijarse en el pescado cuando lo compren o cuando les llegue. Es que tenga primeramente la carne firme. Ustedes le tienen que apretar y por automático tiene que volver a botar la carne. Eso quiere decir que un pescado está fresco. También lo podemos notar en el color de los ojos, que sean cristalinos, no opacos. Si la carne la aprieta uno y se queda apretada o sumergida, es que el pescado ya es viejo. Al igual que si tiene los ojos opacos, quiere decir que es un pescado ya viejo. Y por último, las agallas, cuando se tornan de un color marrón o un rojo más opaco, también quiere decir que es un pescado ya viejo. Los pescados son muy delicados de trabajar. Hay que procurar consumirlos si lo descongelamos el mismo día, máximo dos días, pero que esté en refrigeración, para evitar una intoxicación. Bueno, esto fue todo. Espero les sirva el video con los datos más precisos sobre el robalo, para que se acerquen con sus clientes. Y nos vemos para la próxima. Yo soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Y nos vemos para la próxima. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Y vamos a dar un poco de especificación del huachinango que traemos para este canal. Bueno, traemos un huachinango, también conocido como pargo rojo. Este huachinango viene a granel, congelado, en una caja de 10 kilos. El peso del huachinango es un aproximado de medio kilo a un kilo. El huachinango que traemos viene del Golfo de Campeche, de la parte de Campeche. La presentación que traemos viene sin vísceras, con escamas y con agallas. Así es como la presentación que traemos. Más que nada esa presentación es para que ustedes puedan ver la calidad del producto en cuanto a ojos, textura y el color de las agallas. Se recomienda el huachinango, restaurantes, cevicherías y un poco más casual. Bueno, esto fue todo. Espero les haya servido el video, la información mucho más precisa del huachinango. Estadísticas, cómo vienen las presentaciones, específicamente de cómo lo vendemos nosotros, para que se puedan acercar a sus clientes. Yo soy el chef Cristian Alfaro, Sigma Food Service, Zona Centro. Nos vemos en la próxima. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Hoy vamos a hablar un poco de la presentación, cómo nos llega el surimi. El surimi es un sustituto de cangrejo, cabe aclarar, no es cangrejo, es sustituto de cangrejo con sabor a cangrejo. Nuestra presentación viene de 1.340 kilogramos, marca Neptuno. La caja viene de 15 kilos aproximadamente. La presentación llega congelado y en bloques exactamente como este, como el que tenemos aquí. Usualmente se ocupa para alguna ensalada, un tampico, como bien lo conocen los hucheros. Básicamente es para lo que lo podemos ocupar. Básicamente es para lo que tenemos aquí. ¿Qué tal? Soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Y vamos a darles unos datos estadísticos del Black Coat, del pescado que vendemos. Bueno, el Black Coat es importado, es de la zona de Alaska. Es un pescado que viene en caja de presentación de 22 kilos aproximadamente. Viene a granel con un 4% máximo de glaseado. El pescado viene completo, sin cabeza, con el esqueleto y sin las vísceras. Este pescado, a comparación del otro bacalao que conocemos, el tradicional que se consume en diciembre, es un pescado con una textura, un sabor más dulce. Para nada es salado, aunque sea bacalao, no es salado. Este animal es de pesca, es salvaje, no es de criadero ni de granja. Es directamente de pesca, es salvaje. Y se recomienda para restaurantes de alta gama. Un fine totalmente. En una cevichería, en un restaurante casual, difícilmente o prácticamente no se va a encontrar. Se recomienda principalmente para restaurantes de alta gama. Bueno, esto fue todo. Yo soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Espero les funcione la información sobre el Black Coat, especificaciones que se dieron. Y recuerden que es para fine dining o restaurantes de alta gama. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service, Zona Centro. Y a continuación vamos a hablar un poquito de la tatuaba, precisamente de la que traemos. Bueno, la tatuaba está vedada desde 1972. Actualmente la que nosotros distribuimos no tiene ningún problema. Está certificada y con la autorización y todos los sellos y licencias para poderla vender. Bueno, la tatuaba es endémica de México, únicamente se da en esa parte. Esta tatuaba no es salvaje, es de granja. La presentación en la que viene es una caja de 20 kilos. Viene una lonja de 1.8 kilogramos, congelada al alto vacío, empacada individualmente. Como decía, la caja viene de 20 kilos. Es un pescado muy fino, principalmente lo recogiendo para restaurantes de alta gama, un fine. Es muy apreciado por Medio Oriente, muy valorado. Entonces es un producto que se le puede sacar mucho jugo, que es muy raro de encontrar en los restaurantes. Y si el que lo llega a tener, es ese valor agregado que le da su lugar. Se puede hacer tanto en ceviche, como en parrilla, en plancha, la mantequilla. Como ustedes gusten, precisamente al ser un pescado un poco graso, se recomienda también mucho hacerlo como un tiradito. Ese sabor a grasa, a paladar, hace que el producto se te deshaga en la boca. Entonces es perfecto para cualquier ocasión. Bueno, esto fue todo. Yo soy el chef Cristian Alfaro, de Sigma Food Service Zona Centro. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!